¿Qué es la MM200? Meses atrás decíamos que aunque un servidor no es muy amigo de utilizar la MM200 o media móvil simple de 200 sesiones en los gráficos por las continuas señales falsas que ésta genera, es cierto que el Inditex está funcionando muy bien como soporte y resistencia según el momento de mercado. Dicho esto y tras consolidar por encima de la MM200, lo interesante es que el precio se encuentra encajado dentro de un impecable canal asista de corto plazo, construyendo mínimos y máximos crecientes que es la definición más simple de una tendencia racista. Por lo tanto, se puede decir que en teoría se dan las condiciones para apostar por un rápido movimiento al alza con objetivo en la parte superior del canal en el entorno de los 33,80 a 33,90 euros y por encima los máximos históricos de finales de 2015 en los 35,01 euros y por encima la subida libre absoluta.